Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta modalidad de transmisión remota, cada uno en su casa cumpliendo la cuarentena preventiva y obligatoria. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales a través de Arroba La Venganza Radio y también recibimos sus mensajes en WhatsApp de los oyentes que es 6585-5580. Pero, hablaremos hoy de los indios haganes. Vamos a ubicarnos en 1826, cuando el gobierno inglés envió a América del Sur dos buques hidrográficos, dos buques destinados al relevamiento geográfico y científico. Se llamaban Arventure y Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos, en fin. El almirantazgo les había ordenado un relevamiento de las costas de Suramérica, desde la costa sur del río La Plata y en San Clemente, hasta Tierra del Fuego. Bueno, tardaron 10 años en cumplir esa orden, orden que por otra parte debió haber sido por lo menos consultada con el gobierno argentino, pero bueno. La escuadrilla fue conducida por estupendos marinos. Sus nombres han quedado inmortalizados en la geografía. El más favorecido fue el comandante, Fitzroy, que se ligó una roca, un islote, un canal, un cerro y una calle, paralela casualmente a la de un amigo de Fitzroy, que se llamaba Amadeo Bonplard. Otros dieron nombres a un seno de mar, el piloto Kirk a un canal, con ellos viajaban nada menos que Charles Darwin, que también tiene su canal y tiene su casa. Los barcos también prestaron su nombre a accidentes geográficos. Por ejemplo, el vidro. El trabajo que hicieron fue extraordinario y también incluyó algunos intentos más bien patéticos de civilización y evangelización de los indios que vivían en los canales fueguinos. ¿Qué indios vivían en los canales fueguinos? Bueno, estaban los salacalufes, los yaganes y ya más dentro de la isla grande de Tierra del Fuego, los onas. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, que se llamaban a sí mismos yamanas. Bueno, en general, los indios no suelen llamarse a sí mismos como les llama uno, ¿no? Bueno, ahí tiene usted a los famosos indios pampas, que ni idea tenían de que ellos eran los pampas. Ellos se daban el nombre de jet, una palabra que quería decir la jet. Bueno, el caso es que eligieron a los yaganes, tal vez porque eran los menos civilizados. Pero bueno, la vida de los yaganes era miserable. De tanto estar agachados a la vera del fuego, de tanto estar agachados es un buen comienzo, ¿eh? Y que revela desde ya el principio de una vida miserable. Por ejemplo, de tanto estar agachados a la vera de la fogata, que me curvaron las patas y ando un poquito encorvado. Bueno, el caso es que de tanto estar agachados, los yaganes tenían un torso poderoso, pero apoyado en unas piernas raquísticas. ¿Agachado dónde? Bueno, primero en el fondo la canoa, y segundo, ellos vivían en unas especies de montón de ramas, y se metían adentro de las ramas ahí, con eso hacían una especie de carpa, algo parecido a eso. Y cuando se les llenaba adentro, adentro se les llenaba de excrementos, de basura, de ramas secas, o quemadas, qué sé yo, directamente se mudaban. En vez de limpiar, se mudaban. Bueno, y les había quedado un torso poderoso y unas piernas raquísticas. Esto debe servir de consejo a los que se agachan demasiado, ¿no? Para defenderse del frío, los yaganes, se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena, y esto les garantizaba un jedor insoportable. Un tipo cubierto como una pomada. Sí, claro, claro, ayer se la mandaban ahí. La mayor parte del día la pasaban acurrucados en estos refugios de ramas de que hemos hablado, ¿no? Había pieles también cubriendo eso, y en el medio prendían fuego. Y comían, comían allí lo que podían. Bueno, los trabajos más rudos los hacían las mujeres. Mientras el indio pescaba o cazaba, la mujer preparaba el alimento, construía la vivienda, desde luego, bueno, con las frecuentes mudanzas, ¿no? Manejaba el remo, le sacaba el agua a la canoa, y cuando todos embarcaban, la mujer anclaba, no, cuando desembarcaban sería esto, anclaba la canoa a cierta distancia de la orilla, y después ganaba la costa a nado, por las aguas heladas. O sea, estacionaba la canoa. La moral de los yaganes, vamos a decirlo, ¿qué? Cuidado, ¿eh? Era muy pobre. Parece que se afanaban todos, se afanaban. ¿Entre ellos? La comida la afanaban. Incluso la mujer era objeto de robo, la consideraban un objeto y se la afanaban. Dios mío. Bueno, o sea que estaba bien afanar, y estaba bien considerar a la mujer un objeto. Pero hay que señalar que en medio de esta pobreza, el idioma de los yaganes era increíblemente rico en voces, en giros y en expresiones. ¿Cómo explicar esta opulencia idiomática dentro de semejante miseria? Bueno, es que el yagán, como se ha dicho, permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos, y allí se entretenían conversando, contando cosas. Y el lenguaje era originalísimo. Por esa razón también era de difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura. Y tampoco tenían palabras. No existía la palabra. Su discurso era todo un continuo. Y eran muy escasos, en otro orden de cosas, los nombres abstractos. No existe, por ejemplo, en el idioma yagán, una palabra que defina el pescado. Pero tienen denominación especial para todas las especies. El tiburón, la mojarrita, pero pescado no. Claro, claro. Solo tenían nombres los números 1, 2 y 3. Para contar más allá de esa cifra, contaban los dedos de la mano y de las patas. El comandante Fitzroy fue el primero en mostrar interés en aquel idioma, pero recién el reverendo Thomas Briggs lo estudió a fondo. Con gran paciencia este hombre preparó un alfabeto fonético. Andaba siempre entre los indios hablando con ellos, ¿no? Se hace repetir las frases muchas veces y los yaganes creían que era sordo. Finalmente, completó un diccionario yagán inglés que cuenta con 32.000 palabras. ¡Ah! Mirá vos. También tradujo el Evangelio de San Lucas, el de San Juan, y los hechos de los apóstoles al yagán, con poco éxito de lectores. En febrero de 1830, la Fragata Beagle realizó, finalmente, una última expedición antes de volver a Inglaterra. Una tarde, unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera en una lancha fueron asaltados por los indios yaganes que les apanaron la lancha. Hubo investigación. Se creyó prudente tomar a bordo como rehenes algunos indios yaganes y aprovechar que los tenían para enseñarles algo del idioma inglés y utilizarlos luego como guía o intérpretes. Hasta ese momento había existido un modestísimo comercio entre indios y marinos. Los tripulantes les entregaban gorras coloradas a cambio de pieles. Pero las pieles eran también escasas. Tan escasas que en el momento de iniciarse el negocio los indios entregaban la piel que llevaban puesta. Con lo cual quedaban totalmente en cuero. Digo yo, apenas apenas recubiertos por la por la grasa de ballena. Los rehenes que quedaron entonces a bordo fueron una indiecita de ocho años fue Gia Basket un muchacho de unos veinte Boat Memory otro tipo grandote llamado York Minster era el nombre que le ponía a los marineros y un muchacho de unos catorce llamado Jamie Batten. Los lavaron los vistieron de marineros nunca quisieron fugarse hasta que llegó el momento de volver a Inglaterra. Bueno, cuando llegó ese momento dijeron ¿qué hacemos con los indios? El Bergantín ya estaba muy cerca de la punta del canal de Beagle lejos del distrito de los indios y justo soplaban unos vientos que le venían fenómenos al capitán. Entonces Fitzroy dijo Maggi dice lo llevamos a Inglaterra y otro día los traemos ¿qué me voy a perder este viento? Y se lo llevaron. La travesía fue larguísima a pesar del viento favorable y en ese tiempo los indios adelantaron mucho en el idioma inglés y pudieron contarle al comandante la forma en que solían comerse a los enemigos. ¿Eran realmente caníbales? En realidad no. Darwin y Fitzroy decían que sí pero Brish que había convivido con ellos mucho tiempo dice que los yaganes no eran caníbales sino mentirosos. Les gustaba mentir y se entretenían viendo como sus invenciones más extravagantes eran creídas por los ingleses. Bueno llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830 Fitzroy los instaló en una granja los hizo vacunar no se sabe contra qué en diciembre Boat Memory murió Fitzroy pagó todos los gastos no sólo a los que estaban muertos sino a los que estaban vivos también porque aprendieron inglés doctrina cristiana herrería carpintería etc. La noticia de su presencia despertó mucho interés desde luego ¿no? El rey los quiso conocer un día los recibió en el palacio real de St. James la reina la reina le regaló a Fuega Baskut un sombrero el rey le regaló un anillo y así estuvieron ahí haciéndose mirar por los cortesados en 1832 otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y ahí lo llevaron de vuelta ¿no? Llegaron en enero del 33 York y la chica se casaron al llegar a Tierra del Fuego se eligió emplazamiento por una futura población se construyeron refugios algunas casas y una especialmente para los novios ahí les enseñaron a labrar la Tierra otra vez como ya se lo habían enseñado en Inglaterra los indios se reencontraron con sus familiares acá dice apenas y se saludaron mirá vos ¿no? quién sabe si tenían idea de la continuidad de las personas nos hemos acostumbrado digo yo hacer honor a las obligaciones de los que fuimos eso nos hace creer que somos siempre los mismos no sé si si es obligación creer esto ¿no? Muchos más sabios eran los marineros polacos que había una noche por aquí que no daban por cierto que eran los mismos que ayer porque vinieron acá a visitar los marineros polacos y al otro día volvieron cuando les preguntamos si eran los de ayer nos dijeron que no eran otros y por ahí efectivamente tenían razón ¿no? bueno el caso es que ni se saludaron pitroy dejó allí a un misionero a Richard Matthews y se fue ahora bien cerca de esa población nueva había como 100 o 200 yaganes que eran medio retobados los ingleses se fueron y un día desde el barco mientras se iban vieron unos indios que llevaban puestas ropas y paños que les habían dejado a Matthews entonces Fitzroy regresó y allí se enteraron de que los indios acosaban a Matthews le hacían continuos pedidos y afanaban todas las cosas y Ork y fue que a Básquez entraron una noche a la habitación de Matthews lo dejaron desnudo se llevaron todo en una canoa así que el intento civilizador parecía haber fracasado el único que permaneció hasta el último momento fue Jeremy Jeremy Button que al volver por última vez a Inglaterra lo vieron así está mal escrito aquí pero evidentemente al volver los ingleses de Inglaterra pudieron verlo en la costa y a modo de adiós Button incendió un fuego una fogatita para despedirse ¿no? bueno ese era el último adiós nunca más lo vieron y se fueron a Inglaterra con una idea bastante pobre de los yaganes y los difamaron continuamente esa es la última historia del intento civilizador de los indios yaganes alguna vez hablaremos de los onas acá creo que hablamos también de los onas hicimos una charla acerca del último ona que creo que era una mujer no me acuerdo en cada año hace mucho bueno ya no hay ni el último ni el anteúltimo ni nada no sé cuál habrá sido el último yagán bueno no tiene importancia pero sin embargo sí porque el último de la lista siempre tiene una dignidad que el penúltimo no acredita es furiosa esa esa manera de nuestro pensamiento el último amor el último organito el último guapo el último café todo todo es muy muy digno lo que es último es considerado con una gran dignidad y por ahí la verdad no es así nuestro mejor amor por ahí fue el tercero y no el primero bueno esas cosas la construcción que nuestro romanticismo hace del pasado seguramente es falsa así que para qué esas recordaciones y ni siquiera estamos seguros de haber sido los que fuimos ayer como como aquellos marineros polacos vamos a escuchar en homenaje al último zagán al último ona el tango el último organito los zaganes no tenían organitos instrumentos musicales pero deben haber tenido un último zagán vamos a escuchar el último organito en la conocida versión de Edmundo Rivero ¿no? ¿no? ¿no?